Con la lucha, lucha, la novia de Don Julián Hombre de bolsa de ver, acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto, y lo pensaba en amar Un día que yo estaba en el pecho, llego buscando en mi bar El pecho estaba dormido, y ya no volvió a despertar Él se suyó una mullida, en la dio perro del mar Él era el negro que hubiera besido, le dio muble a Don Julián Allí quedaron los puertos, y olvidar nada de dar Corretó las flores más lindas, como para ser una venta Y los llevó hasta una tumba, del bandido municipal Allí estaba hecha de un perro, sin comer y sin dormir Y al mirar a sueño, no me importaba vivir Así murió el perro negro, aquel enorme guardián Que hizo mucho Gilberto, y de muerte a Don Julián